No importa que hay que trabajar, no importan los años, cuando hay amistad. Con un, dos, tres, aquí estamos con usted otra vez. Y ofrecemos un concurso alegre, destinado a probar su ingenio. Por favor, arrincone usted un mal humor y transforme en un juguete su televisión. Por favor, arrincone usted un buen humor y transforme en un juguete su televisión. ¡Gracias! 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 Y será un programa fuera de los habituales. El primer especial, especial en 20 años del 1, 2, 3. La historia detallada del erotismo. Por eso han bajado por aquí eróticas chicas de la prehistoria. Eróticas sacerdotisas del imperio romano, eróticas muchachas de la antigua China, eróticas jovenzuelas y jovenzuelos de la América precolombina, del imperio otomano, de la Belle Époque, hasta han desfilado jóvenes vírgenes de la Grecia clásica. ¿Tú crees que lo eran? ¿El qué? De la Grecia clásica. No, tampoco eran eso, no. ¡Rijosos de España! ¡Estáis de enhorabuena, patriotas pervertidos! ¡Preparad vuestros vídeos! ¡Lividinosos! ¡Os ha tocado la lotería! También recomendamos a los padres que les digan a sus hijos que permanezcan atentos a la pantalla, ya que este programa será altamente instructivo, porque no solo enseñaremos historia a través de las épocas, sino que también enseñaremos anatomía. Por cierto, recomendamos a los espectadores vegetarianos que se abstengan de verlo, porque se atragantarían con tanta carne. Bueno, pues ya, avisado todo el mundo, solo nos queda examinar a nuestro público, como siempre, que yo me figuro y estoy segura, de que hoy sabrán más sobre la historia del erotismo que sobre la historia de España, desde la guerra de la independencia a la independencia de Alfonso Guerra. O sea que vamos a empezar buscando un libidinoso, búscame uno que tenga cara de libidinoso, uno cualquiera, el de más cara. ¡Vamos a ver el libidinoso! ¡Venga aquí, por favor! ¡Me la acompañe, hermano! A ver, aquí, en la corte. A ver, pregunta. ¿Cómo definirías tú el erotismo? ¿Qué es el erotismo? Bueno, no tengo ni idea. ¿Estudias? Sí. Pues solo debes pensar en eso. Venga, ¿qué es el erotismo? Di algo, lo que tú quieras. Pues... yo qué sé. Algo erótico, ¿qué es? Venga. ¡Siéntate! A ver otro. Oye, a buscarme otro más erótico, con cara de más aire. A ver, a ver, tú ven aquí. A ver, ven aquí, a ver. A ver, sí, venga, pues, venga. A ver, venga. Oh, esto... ¡Hola! Este tiene que saber lo que es erotismo, porque es muy alto y llega alto. ¿Qué es el erotismo? A ver, ¿cómo lo definirías tú? ¿Qué ves tú que es el erotismo? Pues el mejor iniciante de la vida. ¡Venga, tú eres un... ¡Bien! 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 Vamos a ver, vamos a hacer otra pregunta ya. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo definirías tú, vamos a ver, qué es la erótica del poder? Te lo explico si quieres más detalladamente, vamos a ver. Tú, tú, a ver, tú como, ¿a quién aplicarías más la erótica del poder? Por ejemplo, ¿a Rosa Conde o a Margaret Thatcher? A Rosa Conde. ¿Y por qué? Por su forma de explicarse. ¿Por su forma de explicarse la ves tú más erótica? Sí. Sí, a ver, ¿cómo la ves? Pues... ¡Dilo sin miedo! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Atrévete! ¡Chato! Bueno, ahí le ha dicho a Rosa Conde. Él decía así, muy bien. Venga, buscame otra. Venga, buscame otra vez. Venga, buscame otra vez. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. A ver, ese. Ese tiene buena cara. ¡Ese, ese! ¡Ese, ese! ¡Ese era! ¡Ese era desde el principio! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, aquí vamos a hacerte otra pregunta, ¿eh? Y fíjate bien, si quieres, te la repito todas las veces que tú quieras. ¿Qué nombre te parece más erótico? Piénsalos bien, ¿eh? Dominga, Mariconchi, Herculano, Mamerto o Bárbara de Braganta. Herculano. ¿Por qué? El final. El final de la tarde. Muy bien, pues siéntate, muchachos. Espérate. ¡Ese es el final de la tarde! Bueno, chicas, de verdad, yo creo, de verdad, yo creo que deberíamos de empezar ya el programa, porque como no entremos en calor, mira, me va a dar un perrengue neuronal y me va a congelar de frío. Pero vamos a ver, ¿y esa de qué va? ¿Cómo que de qué voy? Pues voy de Amazona, porque las amazonas forman parte de la historia del erotismo, pues como las ninfas, como las náyades y como las sirenas. Jesús, qué fíjate. Ay, fíjate, si apareciese Jordi ahora vestido de sireno. ¿Sí? O de centauri. Oye. O de tarzán. Oye, vamos que nos vamos a verle. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos vamos. Ay, qué bien. Ay, pero ¿de verdad que estás pasando frío? Uy, pero muchísimo frío, de verdad, ¿eh? Mira, mucha amazona, mucha lujuria, pero yo creo que este traje no es para esta época del año. Bueno, pues le he dicho al jefe que te disfrazara de símbolo erótico de Castilla-La Mancha. Ahí va, ¿y eso cómo es? De lagarterana, pero con el liguero en la mano. Pues mira, de verdad, ya... Uy, qué frío hace. Por cierto, que hablando de erotismo y de líos y de amoríos y hablando del programa, ¿alguien ha visto a Jordi? ¿Es verdad? ¿No está? Y siempre suele estar aquí. ¡Don Jordi! ¡Jordi! ¿El señor está de ella? ¡Sí, Jordi! ¡Don Jordi! Estoy aquí, pero es que no me atrevo a salir. ¿Pero por qué, Jordi? ¡Jordi! Por el vestuario. ¿Recuerdan que el tema de hoy es la historia del erotismo? ¿Sí? Pero, vamos a ver, ¿de qué te han vestido...? Mejor que no lo diga, ¿no? No, por favor, Jordi. ¡Me lo traemos! ¡Vamos a por Jordi, ¡corri! ¡Vamos a por Jordi! ¡Jordi! Jordi, Jordi, Jordi! Jordi, 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 Jordi. Jordi, 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 Jordi. ¡Venga, vamos, Jordi, Jordi! ¡Venga, vamos, Jordi! ¡Así! ¡Aquí va! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! ¡Ay, frío! Es que este es como Travolta, pero en plan familiar. Travolta de alitro. Pues a mí me han así tan de blanco, tan de blanco, que no me recuerda a Travolta. ¿A quién? ¡A Copito de Nieves! Mis queridas señoras, que no les importa. Voy a dar comienzo a la fiebre del viernes noche ahora mismo. ¡Ahhh! 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 Tepe, tepe. Ay, tepe. Ay, tu primero, tepe. Ay, yo. Eso sí, que ya lo has hecho la semana pasada. Tu primero, tepe. No, muñeca, no. Tepe hoy es todo portógrafo. Adelante, erótica Amazonas. Cuéntanos. Ah, muy impresionante. Ya que he recuperado mi libro habitual, les presento la revista tepe de esta semana. Aquí está. ¿Lo ven ustedes? El resto es muy sencillo. Un momentito que me recomponga porque está así muy fuerte y muy fuerte. Pues eso decía que es muy sencillo. Ustedes cogen la tarjeta y están prácticamente concentrados en mis palabras. Y cuando yo diga a tepear, entonces apunta los números que yo les vaya diciendo. Así que completan las ocho, sí, ocho casilleros que tienen la tepe tarjeta y están muy atentos, muy atentos a un número de teléfono que pasa por la pantalla y que si tienen ustedes la combinación ganadora, ojalá y les les dio mucha suerte, pues nada, llaman a este número de teléfono antes de las doce de la noche de cada domingo y muchísima suerte. ¿Sigues todavía? ¿Hasta día? ¿Sí? Sí, sigo aquí porque... ¡Oye, oye! Ahora quiero que nos presenten a nuestras eróticas paredes. ¡Bien! Tienes toda la razón del mundo, es que ya se me van las neuronas al otro glacial. Por favor, María, preséntanos a la primera pareja. Existe la erótica del poder y también la erótica del contestar. Por eso mi pareja les erotizará respondiendo a todo lo que le pregunten, por indiscreto que sea. Les presento a Carmen María Gómez y a Rafael Gómez. Son hermanos y residentes en Mala. ¡Guau! 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 ¡Qué suegras! Marta, por favor, tu segunda pareja. Ya veréis que igual que un erótico estriptease, mi pareja irá quitándose de encima todas las posibles respuestas a cada pregunta. Os presento a Margarita Bibiloni y a Bartolomé Balaguer. Son amigos y residentes en Palma de Mallorca. Señores, Carolina, por favor, la tercera pareja. Algo les une. Algo cálido, sensual, provocativo, húmedo, excitante. El ser campeón es por segunda vez en el programa. Les susurro sus nombres. Carla Boeticer y Eduardo Pera. Son novios, residentes en Barcelona y esta es su segunda semana en el programa. Y ahora nuestra erótica Basonas cabalgará hasta la máquina para montarse con ella un numerito muy, muy, muy especial. ¿Cuándo quieras, baby? Espero sacar una mejor cifra, de verdad. Además, con estas energías y estas pilas y este calor humano que sube desde el fondo de los pies a no sé dónde, yo creo que saque el número estupendamente. ¿Se nota que el programa es erótico? Va por vosotros. Va por vosotros. Va por vosotros. Voy a sacar un 8, y un 10, y un 7, y un 4, y un 3, como siempre, un 3. Ya, ya me he escorracenado. Un 2, ya me he enfriado. ¿Ves tú? Con lo bien que yo estaba. 320 pesetas, 210 es lo que puedo hacer. Esa es la cantidad por la que vamos a multiplicar las respuestas acertadas de nuestras parejas, pero esto irá incrementándose y subiendo de tono. Se va a poner mucho mejor Carmen Pali. Carmen María, ¿cuál fue tu primera reacción al saber que veníais a concursar? Pues nada, me llamó por teléfono y me dijo eso, que nos habían llamado del 1, 2, 3, y yo le dije, ¿le habrá dicho que no o no? Lo que pasa es que aquí estoy. Aquí estoy. O sea, me he convencido. ¿Y tú pensabas que tu hermana iba a responderte así? Hombre, al principio sí. Luego, al ver que, como era por teléfono, hasta el tercer día no aparecí por mi casa, por lo que pudiera pasar. Por lo que pudiera pasar. Y ahora estás aquí y vas a volver a tu casa con quizás mucho dinero. Vamos a salir. Suerte. Gracias. La primera pregunta dice así. Eternidad, era e infinito son términos relacionados con el tiempo que se escriben sin H. Solo la hora de la verdad la lleva como nuestra pregunta, porque por 320 pesetas deben decirnos palabras castellanas con H intercalada. Solo valdrá, eso sí, un tiempo de los verbos, como por ejemplo, enhorabuena. Un, dos, tres, responda otra vez. Enhorabuena. Enhorabuena. Vehículo. Vehículo. Enhebrar. Enhebrar. Ahorrar. Ahorrar. Ahorcado. Ahorcado. Ahogar. Ahogar. Desilar. Desilar. Vehemente. Vehemente. Inherente. Inherente. Coherente. Coherente. Ahuecar. Ahuecar. Exhalar. Exhalar. Exhumar. Exhumar. Inhalar. Inhalar. ¡Ey, Hachis! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Bien! ¡Bien! Hablando de ahorro, vamos a ver cuál es la cantidad que han ahorrado nuestra pareja número uno. Me has dicho que te diga que cuántas, ¿no, Jordi? Me has dicho eso. Es que es demasiado fuerte. 14 para empezar, solamente para ellos, multiplicado por 320 pesetas, 4.480 pesetas. Vamos ya con nuestra pareja número 2. Por cierto, Malen, creo que has tenido un pequeño problema de manicura, ¿no es así? Sí, porque soy muy nerviosa y me he comido todas las uñas y no veas. ¿Todas las uñas? A ver, enseña las uñitas, a ver. No, no, todavía le quedan unas pocas. Por cierto, ¿es verdad que estáis tan nerviosos también? La verdad es que yo estoy más nervioso que ella. A ver, la mano. ¡Qué barbaridad! Vamos, María. Muchísima, muchísima suerte. ¿Has visto qué calma, qué tranquila, qué maravilla? ¡Hombre! ¡Hombre! Enhorabuena, porque esta es la pregunta de Pepe, que les brinda la oportunidad de ganar un millón de pesetas en el caso de que acierten 10 respuestas o más. Una pregunta que les resultará fácil, especialmente si tienen buen oído y no dan un mal paso, porque por 320 pesetas deben decirnos títulos de programas musicales de toda la historia de televisión, como por ejemplo, Escala Enifi. Un, dos, tres, responde otra vez. Escala Enifi. Escala Enifi. Tocata. 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 Un, dos, tres. ¿Un, dos, tres? Lo siento, pero ¿no es un musical? Un, dos, tres. No, 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 a pesar de que nos gusta mucho tener música y la mejor música, pero el un, dos, tres es un show fenomenal, un concurso total y... Bueno, ¿cuántas respuestas acertadas, Miriam? Pues es una pena, querido Latin Lover, esta de ella, pero tres respuestas solamente a 320 pesetas, pues 960 pesetas. Gracias. Gracias, gracias. Vamos ya con nuestra pareja de campeones. Por cierto, Carla, me han dicho que tienes un tema preferido para las preguntas. ¿Es cierto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? Islas. Queremos que nos pregunten sobre islas. Islas. Sobre todo americanas. Ya no lo sabemos. Empezando por Panamá y siguiendo por todas las demás. Es broma. Digo, además, Eduardo, parece ser que tenéis que hacer alguna puntualización con respecto a vuestro lugar de origen, ¿no es cierto? Sí, queríamos decir que tanto Carla como yo hemos nacido y vivimos en Canet de Mar. En Canet, Canet de Mar, importante, Canet. Canet de Mar, qué maravilla de olas. Campeones. Es una cosa preciosa. Canet de Mar, te invitaré a un fin de semana en Canet de Mar, sirmer. Pregunta para nuestra pareja número tres que dice así. Eviten cualquier mal pensamiento, lo cual hoy es difícil. Echen una mirada serena al ambiente que les rodea al caer la noche y por 320 pesetas díganos nombres de muebles, elementos y enseres que forman parte de las alcobas y dormitorios. Como por ejemplo, el colchón. Un, dos, tres, responda otra vez. El colchón. El colchón. Un somier. Un somier. La sábana. La sábana. El cabezal de una cama. El cabezal de una cama. La manta. La manta. Una almohada. Una almohada. La funda de la almohada. La funda de la almohada. Unas cordines. Unas cordines. El armario. El armario. Un taburete. Un taburete. La còmoda. La còmoda. Una silla. Una silla. Una alfombra. Una alfombra. Un cuadro. Un cuadro. Una mesa. Una mesa. ¡Hey, dormidos! ¡Vamos, vamos! Ay, la mesa se quedó ahí entre paño y bola, pero encima de la mesa podríamos colocar una lamparilla que se encendiera y nos dijera la cantidad exacta conseguida por nuestros campeones. Ay, pues, mira, creo que son 15 respuestas a 320 pesetas cada una, no sé si me habré equivocado. ¡4.800 pesetas! Estas son las cantidades conseguidas por vuestras tres parejas en la primera tanda de preguntas, pero además tenemos ya dos cifras para las dos primeras casillas de la tarjeta TP, ¿no es cierto? Pues sí, señor Estadillo, yo les informo, como les he prometido, TP-tear. Ya cojan su tarjeta rápidamente, ¿de acuerdo? Son muy fáciles, las dos primeras por ese millón de pesetas que ustedes van a conseguir, el cero y el tres. Y ya más adelante les seguiré informando. Venga. Más adelante, porque la fiebre del viernes noche continúa. No se vayan, no se vayan a perder lo mejor de la historia del erotismo hasta ahora. Unos minutos de publicidad pequeños. Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. Un, dos, tres, dentro de un momento volvemos otra vez. No sabemos si se producirá en la tanda de preguntas, lo cual no será obstáculo para que nuestras parejas puedan pensar más o no y conseguir más cantidad. O en la eliminatoria o tal vez en la subasta o a lo mejor tenemos suerte y ese programa especial se desarrolla después del un, dos, tres. Y no nos afecta para nada. Pero tengan en cuenta que en cualquier momento podemos recibir esa conexión con la Moncloa. Parece ser que será la primera conexión con ese programa especial hoy con detalles desconocidos del descubrimiento de América. ¿De acuerdo? Seguimos con las preguntas como si nada ocurriera. Marta, por favor. Hola, Jordi. Hola, Marta. Marta. Gracias. Muy amable, Carmen. Hasta luego. Sí, sí. Vamos con la segunda pregunta para nuestra primera pareja. La conocida canción La Vian Rose fue estrenada por Edith Piaf, información que no le servirá de nada al contestar nuestra pregunta, pero que les valdrá para crear ambiente, porque por 4.480 pesetas deben decirnos políticos y militares franceses a lo largo de la historia, como por ejemplo Napoleón Bonaparte. 1, 2, 3, responda otra vez. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte. De todos los tiempos. Políticos y militares franceses a lo largo de la historia. Valeriy Iskard Estén. Valeriy Iskard Estén. François Mitterrand. François Mitterrand. ¿Roland Leclerc? ¿Roland Leclerc? ¡Hey! ¡No hemos terminado! Breve historia, la de Francia, que dio un resultado. Miriam. Mucho, mucho tenemos que hablar tú y yo, esta de ella. Había unos dos, pues cap, respuestas cap, para ellos, así que son cuatro, para que ustedes lo comprendan, y un total grande, gordo y suculento, 17.920 pesetas, perdón. ¡Ah! ¡Hombre! La segunda pareja y la pregunta que nos trae Marta con el red de amor. Jordi... No, 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 pareja, pareja. Yo, pareja, yo, yo, mi pareja. Sí, muchas gracias, muy amable. Suerte. Suerte para mí, también. En una de sus canciones, Bob Dylan dice que el hombre dio nombre a todos los animales. Pero la verdad es que la cosa no quedó ahí, como nos demostrarán ustedes, cuando nos digan por 960 pesetas nombres de mares. Y atención, que pedimos específicamente mares, y no océanos. Repito, nombres de mares, no de océanos. Como, por ejemplo, el mar Mediterráneo. Un, dos, tres, responde otra vez. El mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. El mar del norte. Mar del norte. El mar del coral. Mar del coral. El mar Caribe. Mar Caribe. El mar Rojo. Mar Rojo. El mar Adriático. Mar Adriático. El mar Muerto. El mar Muerto. El mar Tirreno. El mar Tirreno. Mar de la China. Mar de la China. El mar de la China. El mar Cantábrico. El mar Cantábrico. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. El mar. Ya son las respuestas acertadas a esa pregunta que nos trajo el Mar Ta. Miriam, por favor. Tú sigue cocoteando a mis espaldas esta de ella y tú y yo hablaremos esta de ella. Una decena de voluptuosas y tormentosas olas para la segunda pareja y un total de 9.600 pesetas. Una oportunidad para nuestros campeones, por favor, marco cuando quieras. ¡Jolme! No, no, marco. La pregunta es, cojan ustedes la que quieran. Muchas gracias, muy amables. Una de las más peligrosas profesiones del mundo es la de presentador de televisión. Es horrible. La pregunta es así. Súbanse mentalmente a Lisbeth para tener una visión más completa de la Tierra y por 4.800 pesetas díganos nombres de cordilleras y sistemas montañosos. Atención, no son montañas, sino sistemas montañosos de los cinco continentes, eso sí. Como por ejemplo el Himalaya. Un, dos, tres, responda otra vez. El Himalaya. El Himalaya. ¿Sierras, vale? ¿Sierras? ¿Sistemas montañosos? Sierra de Gredos. Sierra de Gredos. Los Andes. Los Andes. La Sierra del Montseño. La Sierra del Montseño. Los Apeninos. Los Apeninos. La Cordillería Cantábrica. La Cordillería Cantábrica. Los Pirineos. Los Pirineos. La Sierra de la Demanda. La Sierra de la Demanda. Sierra Morena. Sierra Morena. Los Alpes. Los Alpes. Los Apalaches. Los Apalaches. Nuevamente nuestros campeones intentando escalar la cima, Miriam. Bueno, pues son diez respuestas por 4.800 pesetas. 48.000 pesetas. Vamos ya a ir cerrando las cantidades de nuestras parejas con la tercera pregunta. Mucha, mucha suerte. Hola, Carolina. ¿Ves? Sí, sí, sí. Es complicado. Pregunta que dice así. Nos gustaría entretenerles contándoles un bello cuento, pero no lo haremos porque, además de no detener tiempo, otros muchos lo han hecho extraordinariamente bien. Lo comprobaremos cuando nos digan por 17.920 pesetas nombres de autores de literatura infantil, como por ejemplo, Hans Christian Andersen. Un, dos, tres, responda otra vez. Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen. ¿Cuál Disney? ¿Cuál Disney? Aunque sí fue un gran artista, Walt Disney no fue cuentista. O sea, que colorín colorado, la cantidad de la pareja número uno ha terminado y queda totalizada en... Pues totalizada esta de ella, se han quedado solamente con el señor Christian Andersen, así que solamente a una, así que repite en cantidad, así que son 17.920 pesetas. Vamos a seguir pegando cantidades con nuestra pareja número dos. Que tengáis más y más y más suerte. Una vez que les damos el ejemplo, nuestra pregunta es como un diálogo en el que ustedes intervienen sucesivamente, algo así como un diálogo escénico. Practíquenlo mientras nos dicen por 9.600 pesetas nombres de autores teatrales españoles que hayan estrenado todas o parte de sus obras en el siglo XX. Como, por ejemplo, Antonio Buero Vallejo. Un, dos, tres, responde otra vez. Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo. Antonio Buero Vallejo. Trabajo. Antonio Buero Vallejo. ¿Camilo José Cela? ¿Camilo José Cela? Tema teatral, estaba un pelín verde, verde, que te quiero verde, que diría Federico García Lorca, Miriam, please. Only two. Only two. Doblamos 19.200 pesetas. Toma ya. Tercera pareja, tercera oportunidad. Carolina. A por todas, campeones. Perdón. Para ayudarles en esta pregunta les pondremos un ejemplo que eliminará el símbolo de la duda porque por 48.000 pesetas deben decirnos nombres de personajes masculinos de las literaturas británica y española, como por ejemplo Hamlet. Un, dos, tres, responda otra vez. Hamlet. Hamlet. Huarot. Huarot. Personajes masculinos, ¿no? Masculinos, británica y española. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Otelo. 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 El doctor Watson. El doctor Watson. El doctor Watson. Bueno, y hasta aquí los personajes masculinos y uno de los más importantes personajes femeninos de 1, 2, 3, nos dirá cuál es la cantidad Menos peloteo esta de ella que nos vamos conociendo Esto, intermitencia, quiere decir 5 respuestas Asómbrense con la cantidad de los super hipercampeones ¡240.000 pesetas! Y además, Miriam, ahora sí ya podemos completar el casilero de la tarjeta TP, ¿no es cierto? Pues sí, es muy cierto, es muy cierto TP-teamos de nuevo, atención con esa tarjeta, esa TP-tarjeta Le recuerdo, las primeras cifras eran el 0 y el 3 y ahora pues la cantidad de dinero de los campeones El 2, el 4, el 0, el 0, el 0 y el 0 Mucha suerte Llamen a este número de teléfono antes de las 12 de la noche de cada domingo y les presento la revista de la próxima semana para que ustedes ya la vayan comprando y la aquí Y ahora, ¿qué pasa con los dineros y todas esas cosas? Pues pasa lo que sigue Carla y Eduardo siguen siguiendo nuestros campeones O sea, que fuerte aplauso para ellos, muchas felicidades Y les esperamos la próxima semana para seguir concursando Pero la pareja número uno, acompáñenme Es la que va a recibir ese estirón de Argentaria Bueno, esa multiplicación por 10 a la cantidad que ellos ya han conseguido Ese es el estirón de Argentaria, que es algo así como un aperitivo A eso importante que Argentaria brinda al 1, 2, 3 en cada uno de los programas Que es el valor redondo de Argentaria Que esta noche cuenta con 13 millones de pesetas, que no están nada mal Ya saben ustedes lo que es el estirón, pero les voy a contar lo que es Argentaria El grupo bancario más importante del país Y que está formado por el Banco Exterior, la Caja Postal, el Banco Hipotecario El Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local Y otras entidades financieras y de servicios ¿Y qué es el estirón? Pues lo hemos dicho antes Multiplicar por 10, añádenle 0 a la cantidad conseguida hasta este instante Por nuestra pareja número uno Si tenían 17.920 pesetas El estirón estira esa cantidad Hasta 179.200 pesetas Ya sabemos cuál de nuestras parejas es campeona Y las otras dos parejas que pasarán sucesivamente a la eliminatoria y a la subasta Seguimos pendientes de esas imágenes, de ese programa especial Con nuevos datos sobre el descubrimiento de América No se lo pierdan Y seguimos como no con nuestra historia del erotismo Que tampoco es algo para perderse Dentro de unos instantes volvemos otra vez con ustedes Un, dos, tres, un, dos, tres Y dentro de un momento volvemos otra vez ¡Gracias! 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 Como resulta que hoy este programa va de erotismo Les vamos a ofrecer en esta eliminatoria Un striptease Por todo lo alto Y por todo lo bajo Vamos a ver Ustedes saben y sabían Que la primera mujer que hizo el primer striptease de la historia fue Salomé Cuentan que era una mujer guapa, sexy, joven Y que se fue quitando velo a velo delante de su tío Herodes Antipa Y que se quedó ¡Sah! Eran siete velos y con el compás de la música árabe Ella fue haciendo un striptease maravilloso Y esto lo digo porque tiene que ver mucho con la eliminatoria de hoy Vosotras tendréis que hacer de Ullies, de Salomé Carmen y Salomé Malen Os llamáis así Entonces tenéis, mirad bien el decorado, tenéis unas casetas Donde os podéis vestir porque dentro tenéis todo tipo de complementos y de ropa ¿Os podéis hacer una idea de cómo puede ser la danza de los siete velos Moviendo las caderas y el cuerpo? Mucho más fácil todavía Carolina y Marta os van a hacer una demostración maravillosa De cómo se mueve el ombligo con la danza de los siete velos Y ellas están ya preparadas y vestidas Así que cuando suene la música Que Salomé Marta y Salomé Carolina Hagan ese maravilloso striptease con sultán y todo ¡Música árabe, por favor! ¡Música árabe, por favor! ¡Música árabe, por favor! Música 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 árabe, por favor! Marte y Carolina, la han hecho extraordinariamente bien. Carmen y Malen, nos ha servido de ejemplo suficiente para que vosotras podáis seducir al sultán. Y no solamente eso, sino seducir al público, que será vuestro jurado. Levantad los pentágonos numerados, por favor. El público con estos pentágonos que tienen números del 1 al 5 serán los encarnados de decir quién de vosotras ha hecho el estrictes más sexy, más atracativo, más poderoso. ¿De acuerdo? Carmen, María y Malen. Por supuesto, tú tienes tu caseta con la letra A y tú tienes tu caseta con la letra B. Así que os podéis ir ya a vuestros sitios y cuando estéis preparados vais a sacar la moleta si me lo decís. ¿De acuerdo? Venga, muchísima suerte, muchísima suerte a las... ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, no, no. Ven, Carmen, ven, Malen, vamos a ver. Es que vais así como muy, muy, muy... A mí me parece que como son mujeres y ya llevan el sexy puesto, eso sería demasiado fácil. Yo creo que son ellos los que tienen que hacer el striptease. Ellos, ellos son... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Guau, cómo han descansado! Así que os los lleváis a las casetas, por favor. ¡Qué pasa eso! ¡Ay, qué claro! ¡Vaya descanso! ¿Qué has quedado? Vamos, los nervios se están quitando de... Estáis ya con todos los complementos dentro de cada una de las casetas o de las jaimas y os ponéis todo lo que penséis que os puede dar, pues, más eroticismo, ¿se dice? Más sensación erótica a vuestros movimientos o con todo tipo de pañuelos y todo lo que huela a árabe y ser salomés. Vamos a ver si don Rafael, mejor dicho, Salomés Rafael, está ya preparadísimo. Por favor, Rafael, ¿no te importaría sacar la manita y sacudirla para decir que estás preparado? ¡Muy bien! Pues que suene la música árabe para Rafael. ¡Muy bien! Un aplauso, fuertísimo! Tomeu, que es crítico, vaya crítico de veros uno por uno, choca los cinco Tomeu, así de fantástico, no se fue el juego que abiertos a todos, tengo que ratificar porque te he llamado Rafael, porque le he confundido con tu otro compañero, con tu congringante, pero él se llama Tomeu, lo ha hecho fantásticamente, quédate con la ropa, y ahora, querido Rafael, de verdad, saca la manita y dinos si estás preparado ya para efectuar el baile de los siete velos, está preparado, Música para Rafael 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 ¡Vamos! Es que nos están llamando ya Blanquito y Colorito para darles dinero a Mari Carmen y a Rafael, que ya no me confundo, ¿de acuerdo? Y ahora contoneándote para allá con un aplauso muy fuerte del público porque vais a ganar mucho dinero. ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Vale a visitarte la cofia ya cuando quieras! Yo no sé qué, sé que no se llama cofia, pero bueno, es por decirlo de alguna forma. Ya te sientes mejor, más tú, ¿no? El suje todavía no porque llevas el micrófono en tu vez, ya no se te oiría. Te queda mono, sí, es el que yo llevaba antes, pero ya me la quité. Bueno, en este momento, Blanquito y Colorito, por llegar a la casa del juego millonario de Ariel, 50.000 pesetas para vosotros. ¿Va bien eso, no? Va bien eso, Mari Carmen. Muy bien. Tengo muchas novedades que contar, pero no para vosotros que creo que ya estáis puestos en la mecánica de este juego. Sino para ustedes, ustedes son novedades importantes, noticias muy importantes. Primero, que no se me vuelvan locos, en absoluto, mandándome pruebas de compra que no saben cuál. Es muy fácil. Se limitan a las pruebas de compra de Ariel Color o Ariel Ultra. Más novedades. Saben ustedes que la carta que llega aquí, bueno, participa con los concursantes, y se pueden llevar, pues, hasta 6.400.000 pesetas en función de lo que ellos ganen, que el máximo son 12.800.000. Pero hay más. Por el simple hecho de que la prueba de compra que ustedes nos envíen sea de Ariel Ultra o Ariel Color, medio millón de pesetas así a Tocatejas y más. ¡Hala! Ya está. No se quejarán ustedes que las cosas se las ponemos muy, muy requete fáciles. Bueno, veamos quién se trata ahora, el afortunado de esta semana. Marta, please. Esta es muy bella y has hecho muy bien el espíritus. Muy bien. Bueno, pues, es esto clarísimo que es Ariel, todos los productos de Ariel. Y en el concursante, ¿sabes por dónde se abre esto? Es un hombre, hombre. Una prueba de Ariel Ultra. Si ya decía yo que son buenas noticias. Se trata de Micaela Avellán, que nos escribe desde Granada. Bueno, Micaela, aparte de que yo te deseo mucha suerte por si consigues la mitad de lo que ganen ellos, que espero que sea mucho. 500.000 pesetas para ti, todas para ti. Enhorabuena. Y tome el ejemplo de Micaela, que ha enviado una prueba de compra de Ariel Ultra. Y si la envían de color, también hubieran tenido esas 500.000 pesetas. Bueno, pues una vez ya con esta maravillosa noticia. Marta, por favor, lo guardas. Y vamos a dar paso ya al juego millonario de Ariel. No, 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 no. Bueno, dos preguntas para comenzar, que no cuantifican ni da dinero. Únicamente es para probar vuestra destreza intelectual. Con la U. Y me contestáis, o bien tú, Marta, o bien tú, Rafa. Todos los productos Ariel se caracterizan por su poder de limpieza. Pero en concreto, ¿qué versión de la familia Ariel nos da una blancura sorprendente sin necesidad de utilizar energía y sin tener que hacer pre-lavado? Ariel. Bien, Rafael, así me gusta. Con esa serenidad he quedado en la danza de los siete dedos. A ver ahora quién contesta con la C. ¿Qué detergente se come toda la suciedad y protege los colores, dejándolos como nuevos, lavado tras lavado? Ariel. Un color. Y te la ha quitado de las líneas. Los labios, los labios. Los labios. Bien. Y una vez que habéis pasado ya la prueba del juego, que sabes que tenéis que hablar alto y claro. Vamos a comenzar con el tiempo. Tenemos un minuto y medio y empezamos con la L. ¡Tiempo! Por cien mil pesetas. ¿Cómo se llama el objeto compuesto por una mina de grafito envuelta en un cilindro de madera y que sirve para escribir? Lápiz. Bien, subimos. Con la T y por doscientas mil pesetas. ¿Qué nombre recibe el instrumento que sirve para hacer agujeros? Taladradora. Taladradora. Bueno, vale, seguimos. Taladro. Con la R por cuatrocientas mil. Decidme el nombre de uno de los legendarios fundadores de la ciudad de Roma. Rómulo. ¡Rómulo o Remo, exactamente! Con la A y por ochocientas mil. ¿Qué nombre recibe los tripulantes de naves que viajan a la Luna o alrededor de la Tierra? Astronauta. ¡Astronauta, cogemos! Con la A por un millón seiscientas. ¿Qué nombre recibe la modalidad de piano que se hace sonar en las iglesias? ¡Órgano! ¡Órgano, maravilloso! Con la A y por tres millones doscientas. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. ¡Yé, Rafa! Con la A por seis millones cuatrocientas. ¿Cómo se denomina el pilar alto de cuatro caras iguales y convergentes acabado en punta piramidal? Pensadlo. ¿Cómo se denomina el pilar alto de cuatro caras iguales y convergentes acabado en punta piramidal? Por seis millones cuatrocientas mil pesetas que podéis repartir con Micaela. A ver, la nada. Y en este momento tenéis tres millones doscientas mil pesetas. ¿Cómo se denomina el pilar alto de cuatro caras iguales y convergentes acabado en punta piramidal? Por seis millones cuatrocientas y con la O. Es facilísimo. ¡Obelisto! ¡Obelisto! Imaginadme si es una palabra así. Pues tenéis tres millones doscientas mil pesetas a repartir con Micaela de Granada aparte de las quinientas mil. ¡Y ese aplauso que pasa! ¡Aplausos! 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 Rafa, apuente aquí a mi derecha para que ya no importa que me cierran. Bueno, ya, me da igual la posición. No tengas envidia que ella se ponga aquí. Tres millones dos... Era obelisco. ¿Os imaginabais algo parecido? ¿No? Bueno, pero ustedes, ¿cómo demostráis la alegría de haber ganado la mitad de tres millones doscientas? Sí, así, muy bien. ¿Así? Además tenéis una ropa interior muy sexy y muy atracativa. Bueno, pues el dinero para ellos, el dinero para Micaela. Y ya saben, anímense, que colorito y blanquito se ponen muy contentos cada vez que damos mucho dinero en este juego millonario de Ariel. Bueno, nos despedimos, que venimos dentro de un rato a decirnos algo. ¡Hasta luego! Que esto es un programa dedicado a la historia del erotismo. ¡Vámonos! ¡Chao! Besitos. Besitos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dentro de un momento volvemos otra vez. ¡Vamos con el un, dos, tres! Bueno, y nosotros que queríamos saber algo del erotismo hasta ver a Tomeu cimbreándose con estas caderas ondulanchis y dejando caer suavemente los siete pañuelos delante del sultán. Esa danza tan sensual, tan bonita, tan sentida y tan profundamente ejecutada han hecho que Tomeu y que Malen estén aquí, en esta mesa de subastas, sufriendo al ver pasar los regalos y tener que decidir con cuál de ellos se quedan. Claro que con este, o en este sufrimiento, no están solos, porque también están nuestros sufridores que están en esa cocina de gallina blanca, donde cocinar platos de gallina blanca es un auténtico placer, pero sufren, porque cuando acaban de cocinar un plato, vienen Maite y Carolina y se los llevan sin poderlos probar, porque además saben dónde están los mejores regalos y a veces ven cómo se escapan, pero que tienen siempre la recompensa, además de ese placer exquisito que se podría comparar con el erotismo de cocinar platos con gallina blanca, de que después gallina blanca les ofrece el mismo premio que ustedes se lleven. ¿De acuerdo? Vamos a conocer a esos dos compañeros de aventura y de viaje, vamos a conocer a nuestros sufridores con los cuales se encuentran ya Carolina y Maite. Buenas noches, chicas. Buenas noches, Jordi. Lo primero, como siempre, es decirles quiénes serán los sufridores que estarán con nosotros la próxima semana. Este es el código de barras que nos han enviado y quien nos lo envía, a ver si vio el nombre, Pedro Muñoz García, que vive en la calle Segría número 47 de Torre Farrera, Lleida. Pues felicidades y hasta el próximo viernes. Y como sé que muchos de ustedes también desearían estar aquí como sufridores de gallina blanca, oigan, oigan lo fácil que es participar. Fácil no, Carolina. ¡Re que te he chupado! Solo tenéis que enviar un código de barra de uno de los muchos productos de gallina blanca. O de Hoy Menú, o de Avecreen, o de Sopas Gallina Blanca. Tenéis un montón para elegir. Ya sabéis, nos enviáis vuestros datos personales indicando en el exterior del sobre el producto con el que participáis. Y todo lo mandáis a Gallina Blanca un 2-3 sufridores. Apartado de correos 43. 08-080-BARCELONA. Y ya está, deseprisa porque espero sus cartas. Y hoy, como bien ha dicho Jordi, nuestros sufridores también van a disfrutar de un placer muy especial. El placer culinario de preparar los Hoy Menú de Gallina Blanca. Unos platos muy completos que nos solucionan cualquier menú. Pero que además son también una guarnición ideal. Desde los italianísimos tallarines a la parmesana o al pesto a las riquísimas lentejas con chorizo. Además de las distintas variedades de patatas y arroz. Pues muy bien. ¿Estáis preparados, sufridores? Sí. Pues adelante con vuestros Hoy Menú. Vamos, Maite. ¿Pero qué haces? Deja eso. Es que me encanta el Hoy Menú de Gallina Blanca. Y bueno, me voy a llevar uno para acá. Si no me llevo más porque soy muy buena. Si no, me lo llevaba. Buenas noches, sufridores. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Vienen ustedes de Telde, en la isla de Gran Canaria, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, nuestro programa hoy versa sobre el erotismo. ¿Cuál sería el regalo, Rosa, que ejercería sobre usted una atracción fatal? Pues no sé. Cualquiera que me déjara un buen recuerdo del 1, 2, 3. Lo irá pensando mientras cocina, ¿verdad? Sí. José, ¿qué tal se le dan los platos culinarios del menú de hoy de Gallina Blanca? Pues la verdad es que me defiendo. La verdad es que me defiendo porque me gusta cocinar y lo hacemos bastante en casa. Así me gusta. Son platos sencillos que podemos incluso nosotros, ¿por qué no, atrevernos a realizar? Que el plato, el menú y el erotismo hoy sean auténticamente benéficos para ustedes, al igual que para Tomeu y Malen. Vamos ya a comenzar a dejar que esta mesa se llene de regalos con nuestra historia del erotismo. Hay quien dice que el erotismo se inicia con esa manzana que mordió Eva que ofreció Adán. Nos podríamos también retrotraer pues a esas chicas trobloditas de la época de las cavernas que también tenían su punto de erotismo, de atracción, pero yo creo que hay un hito erótico en la historia del erotismo que es Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades donde la lujuria, el erocinio, el vicio, la perversión hizo que incluso los ángeles tuvieran que intervenir para atajar todo ese... En unos instantes conectaremos con Eurovisión para dar paso al programa especial donde se informará del trascendental contenido de los documentos hallados en el galeón Virgen de Levante. Tras él continuará la emisión del programa Concurso 123 Responde otra vez. Vuesas Mercedes tengan buenas noches. Después de varias jornadas de retraso, hoy 6 de noviembre del año del señor de 1492, tres carabelas al mando del almirante Cristóbal Colón realizarán la portentosa hazaña de descubrir un nuevo mundo. En colaboración con la cadena de noticias nobles más conocida por CNN daremos cuenta en directo de los sucesos que habrán de acontecer allén de la mara oceana. Más antes de aquesta conexión vamos a hacer crónica de los hechos políticos, económicos y sociales acaecidos en torno a tan magno acontecimiento. Damos paso en primer lugar al corresponsal don Arturo de Pérez y Reverte. Nos encontramos ante la batalla de la toma de Granada. La lucha entre moros y cristianos es encarnizada. A pocos metros de donde estoy podemos ver a dos contendientes que llevan peleando 16 horas seguidas. Por favor, caballeros, es para la CRN. ¿Qué tal va la toma de Granada? Estoy satisfecho. Estoy acostumbrado a informar, puede informar y le informo de que he descabezado doce sarracejos como este y más grande en la mismísima patina. ¿Y cuál es su impresión? Yo, paisa, no entiendo a los cristianos. Hace siglos que venimos diciendo los árabes que en cuestión de medicina más vale prevenir y ahora no solo no prevenir sino que quitar salud cortándonos el cuello a todos. Es una locura. Muchas gracias a los dos. Paso conexión al interior del búnker de Sadambo Abdil. Pueden continuar. Gracias. Ya estoy conectado. Sadambo Abdil está dirigiendo unas palabras de ánimo y victoria a su Estado Mayor. Nuestra guerra es una guerra santa contra la hegemonía imperialista de los reyes católicos. Por eso la ganaremos. Más de 200.000 avencerrajes están escondidos bajo las arenas de Almería dispuestos al combate. Se prepara una lucha decisiva en la vega de Granada. Señoras y señores ha llegado el momento de presentar a la más maravillosa a la más increíble la más esperada señoras y señores la madre de todas las batallas. ¡Suscríbete! 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 Impresionantes imágenes son las que nos llegan desde Granada. Que ven ustedes, una imagen que recibimos en directo y que no tenemos en este momento localizada. Pero no solo Granada es noticia, veamos lo que ocurre en suelo judío. Conectamos con la muy noble ciudad de Toledo, donde según noticias llegadas a nuestra redacción, parece que están pasando una noche toledana. Adelante, Toledo. Estamos ante la tapia de las lamentaciones, donde una serie de vecinos se han concentrado para protestar por el ataque de los peñazos Scud, lanzados desde los silos de las catapultas de Saddamo Abdil, donde uno de ellos acaba de terminar con la vida de Levi, le dio un gran judío, un auténtico judión. Nos han pedido prudencia ante las provocaciones, nos han pedido no intervenir. Pero el mundo debe enterarse de que las catapultas de Saddamo Abdil apuntan directamente a nuestro Alcázar. Que sepa el mundo que el Alcázar, que el Alcázar no se rinde. Si los peñazos siguen cayendo sobre Toledo, nuestro pueblo no se resignará a seguir de brazos cruzados. Hablamos ahora con la vida de Levi, que acaba de ser masacrado por un peñazo. Queremos que el mundo se entere de que las judías, las judías estamos verdes, verdes de rabia y altas de tener a nuestros hijos envueltos en plástico. Paso conexión al Cuartel General Cristiano, donde trataremos de acercarnos al Capitán López de Suarcov. Como verán, hemos podido acercarnos al Cuartel General Cristiano. Don López, Don López de Suarcov. Por favor, ¿nos puede detallar en qué consistirá la Operación Tormenta de las Alpujarras? Bueno, disponemos de 120 cadavelas de combate y también 800 catapultas Harrier de despegue vertical. Destruiremos al ejército de Saddamo Abdil en menos de 24 horas y con las menos bajas posibles. ¿Puede contarnos cómo funcionan las nuevas lanzaderas de aceite hirviendo modelo Patriot? Son armas extremadamente sofisticadas. Localizan al ejército enemigo y orientan su trayectoria hacia él sin la más mínima posibilidad de error. ¿Y cómo detectan al enemigo? Bueno, eso es muy fácil. Lo detectan por el terrible olor a cuscús que desprenden los hombres de Saddamo Abdil. Ese es el séptimo de caballería de Saddamo Abdil. Atención. Bueno, eso es el séptimo. ¿Y nos puede decir, por favor, cuáles son las posiciones cristianas? Posiciones cristianas, por supuesto, with pleasure. Anonio. Thank you. Posiciones cristianas. De rodillas para el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, con los brazos abiertos para implorar, Señor, ayúdanos en esta santa y justa guerra. Dando golpes en el pecho para el yo, pecador, le confieso a Dios. No, 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 don López, don López, yo me refería a las posiciones de sus ejércitos. Oh, I see, oh, yeah, I see, sorry. Oh, well, puede verlas aquí en este mapa, aquí está Granada, Almería, Málaga, Torremolinos, Juan Guerrero, Marbella, Hilly Hill. Capitán, eh, eh, ha llegado la lista de la baja. Oh, por un poco, por un poco de discusión está la televisión en la prensa. Léanlas. Lista de baja, Alaska, Samantha Fos, Marta Sánchez, Rafael Aparicio y, sobre todo, Torre Brunos. Muy bien, well, muchacho, debes sobreponerte, así es la guerra, compórtate como un hombre de ese ejército y ya puedes tacharlos allá. Don López, tenemos entendido que en esta última y definitiva batalla van a probar la eficacia de un arma de altísima tecnología. ¿Cómo funciona? ¿Cuál se trata de una flecha, tierra, tierra de punta caliente? Alta tecnología, muy interesante. You will see. Don Rodrigo. Don Rodrigo, por favor. Please. Thank you. Posible cuerpo de enemigo. Flecha, punta caliente, atraviesa cuerpo de enemigo. As you see, esto es lo que pasa. Con estas armas no podemos dejar de conseguir nuestros objetivos. Y ahora le va a hacer una demostración del funcionamiento de esta interesantísima flecha, tierra, tierra. Nuestro álperes, Álvaro Rebolle, right? No, 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 no. Amigos, pacientes. Acabamos de hacer para Vuesas Mercedes un repaso de la actual situación que envuelve al inmediato descubrimiento del nuevo mundo. Pero recordemos cómo empezó todo. El siguiente reportaje fue ofrecido tiempo A en informe semestral. Siempre que vuelves a casa, tortillas en la cocina, de padornada de harina, con las manos... Queridos amigos de Con los dedos en la masilla, hoy hablaremos de tortillas y de omeletes, creando para ustedes una nueva receta, la cual se la dedicaremos a ese gran navegante de origen manchego, como yo misma. Que es Cristóbal Colón, el cual está en el salón contiguo, hablando con los sabios de Salamanca. Bien, pues para hacer esta receta vamos a necesitar huevos frescos de gallina, que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Por ejemplo, como estos que... Sí, tenemos a estos otros que también pueden ser... Bueno, con estos vamos a hacerla... Pero bueno, ¿qué es lo que pasa hoy con los huevos? Esto es una tomadura de pelo. De verdad que yo no puedo más, ¿eh? Pensaba hacer una tortilla y claro, ahora ya no puedo hacer nada. Decir que la tierra es un globo Y un calloso abancatal Pretende con un simple huevo Colón Revelarnos la verdad ¿Cuántos huevos necesita hoy don Cristóbal Colón? Para hacer una sencilla y simple demostración La vía tiene el seno bestia, ves, más no puede convencer a nadie Y mancante el navegante, les pondrá un huevo de pie Ya no quedan en Castilla más huevos para cascar Y es que a las pobres gallinas No les puede pedir más Va a descubrir Paraguay, qué guay Pagar a contribuyente, ¿por qué? Su crucero va a montarse Con presupuesto español Ya no hay huevos en Castilla Ni para hacer una tortilla No hay tortillas en Castilla Ni quien pare la inflación Pero si hay huevos en Castilla Pero si hay huevos y oro Para el 92 Hambre de 93 Ya ves A no ser que oscura algún milagro Que les dura Quien nos pague Los impuestos Que sufrimos Y ya no hay huevos, Colón ¡No! Qué sorpresas, Tomeu Qué sorpresas, Malen Acérquense Nos tiene reservadas la vida Tantos años, 500 años Creyendo una historia Y ahora estamos descubriendo Pues nuevos detalles, nuevas cosas Aquí han llegado dos regalos a nuestra mesa La flecha de punta caliente, tierra, tierra Que ese señor Con el que no comparto teorías Ni bélicas Ni tampoco xenófobas El señor López de Suarco Pero que no sé por qué Me cae bastante simpático Vaya usted a saber por qué Y un plano Un mapa Un mapa que estaba enseñando El bueno de Cristóbal Colón A base de dejar a Castilla sin huevos Para demostrar que la tierra era redonda A los sabios de Salamanca Vamos a leer La tarjetita que trae la flecha En primer lugar, si les parece bien Pongan mucha atención Porque la tarjetita dice así Como acabamos de ver López de Suarcov Explicó con un ejemplo muy contundente La precisión de esta flecha Tierra, tierra De alta tecnología Lanzada por el alférez Antonio Rebollez Y hasta ahí puedo leer Y tenemos también tarjetita En el planisferio Que enseñó Colón en Salamanca Y que dice así A fines del siglo XV No existían globos terráqueos Y hasta ahí puedo leer Pero yo creo que más interesados Que por los premios Ustedes están interesados Por saber cómo continúa esa historia Qué nuevos detalles Nos van a descubrir Qué nuevas cosas Vamos a conocer Bueno, yo creo que es hora De conectar de nuevo Con la redacción de ese telediario Que dirige magníficamente Don Pedrique de Piqueras Adelante, Don Pedrique Seguimos recordando a Vuesas Mercedes Los acontecimientos que se produjeron Escaso tiempo atrás Del momento histórico Que hoy ha de acontecer La portavoz del reino Doña Rosaura Condesa de la Gonzalera Celebró una rueda de prensa Con representantes De las gacetas Más importantes de la nación Recordémosla El gabinete de la corona Se ha reunido esta mañana Para discutir Los asuntos De la hacienda pública Su titular La recaudadora mayor De impuestos Doña Sol Chaga Ha señalado Que la devaluación Del Maravedí No va a afectar Al normal desarrollo Del programa 6.000 Además El gobierno de la nación Ha decidido poner en marcha Una expedición Para descubrir El nuevo mundo Esta expedición Será conocida Como EXPE 98 Y 2 Y ahora Si sus señorías Lo desean Pasamos al turno De preguntas Y si no lo desean Mejor Porque me voy a casa A leerme un bestseller Titulado El lazarillo ¿De quién? De Tormes ¿Hay más preguntas? Sí Luis de Carandell De la retaguardia De Barcelona Condesa El lujo De organizar La EXPE 92 De dudosa rentabilidad ¿Cómo va ¿Cómo va a repercutir En los impuestos Que pagamos en Cataluña Y sobre todo En el IPC Del presente año De gracia? El gobierno Ha tenido en cuenta Esa continencia Perdón Contingencia Piense que en contrapartida Con la expulsión De los judíos Conseguiremos disminuir El índice de paro Nuño de Cebrián Del Reino Portavoz Se ha oído insistentemente El rumor puntual De que cierto conde Por todos conocido Tiene la intención De esponsorizar el viaje ¿Puede confirmarnos Este extremo? No es ningún secreto Que el conde Mario Ha puesto millones De maravedises Para esponsorizar La EXPE 92 A cambio de lo cual Han sido trucutadas Tracotidas Unas camisetas Con el anagrama De cofres De ahorro ballesto Que lucirá Toda la trapulación La tripulación Empezando por su piloto El infante Miquelete de Indurain Y dos cuestiones más Primera Figuran marineros De reemplazo En la expedición Y segunda ¿Cuántas carabelas La componen? Respecto a la primera pregunta Le diré Que no existen Marineros A plazos Todos son Al contado Respecto a la segunda pregunta No la he entendido bien ¿A qué se refiere? Al número exacto De carabelas El gobierno Aún no ha podido Precisar El número exacto Pero sí Le puedo confirmar Que serán Más de dos Y Y menos de cuatro Pero aún es pronto Para precisar El número concreto Ya que depende De muchos Imponderables Imponderables Imp Perdón Imponderables Yo soy el duque de Usía Permitidme un comentario Respeto a la monarquía Pues oíd al abecediario Pero veto el presupuesto Y a la que rigen Hacienda Arreglando todo a impuestos Nos iremos a Otras tierras Señor duque de Usía Yo comprendo Que las trasnochadas ideas De su pequeña gaceta Callaos Cebrián Que sabemos que os gusta Estar arrimados Aquellos que bien sostienen Las sartenes Por sus mangos Eso es una falacia Escolti Usía Dele un abrazo Al conde de Capmán Capmán creo que es murciano Pero como tiene ese apellido Que suena tan bien Capmán Y es que la gente Le llama Capmán Y no señor Es Capmán Continúa Duque de Usía Con mi respeto a Isabel Con mi respeto a Fernando La ex P92 Me temo Será un fracaso Todos sabemos Que las ideas Que representa el duque de Usía Quedaron ancladas En el siglo XIV Continúe Usía Mejor será portavoz Pues de seguir la disputa Al escribiente Cebrián Le llamaré Que la mente se me abra Le llamaré No sé qué Pues no doy con la palabra ¿Que sólo sabéis adherir? No sigamos con el pleito Que puede llegar la noche Mi señora portavoz No es ponerla en la picota Para frenar el derroche Un derroche tan atroz ¿Qué pasa con la mascota? El gobierno ha tenido en cuenta Esa continuncia Perdón Contingoncia Contingencia Y hemos encargado Al halconero mayor del reino Maese Mariscal El diseño de una mascota Para su posterior marchandising En todas las tiendas De souvenirs del reino Por eso hoy Me dispongo a presentarles A la mascota del descubrimiento Curróñez A pesar de los sellotes Que es del pájaro ese Dudo mucho que la ESP 92 Resulte una inversión rentable Tengamos en cuenta Que el maravedí Es el maravedí por esto Advierto señores Que el gobierno Aún guarda Una última baza Este viaje No supondrá Quebranto alguno Para el herbario Para el erodio El erario público Ya que también Las calaveras Las caramulas Las caram... Las carabelas Irán patrocinadas La gran sorpresa de Peugeot Donde se combina El más avanzado diseño Con la técnica Más revolucionaria La silenciosa potencia De sus velas turbo Timón con dirección asistida Freno en las cuatro anclas Cubiertas de lujo En madera de nogal Nao 205 Contigo al fin del mundo Jordi Aquí te traigo La Nao 205 Que ha venido hasta vosotros A toda vela ¿La Nao 205? Sí Gracias María Yo creía que era... Me había parecido Más bien por su aspecto Que era la Nao Santa María Que por cierto Era lógico Que la trajese María Bueno, bueno, bueno Y aquí tenemos En la Nao Santa María O la Nao 205 Una tarjetita Que dice Lo siguiente No puede estar más claro Lo dice el eslogan Nao 205 Contigo al fin del mundo Hasta ahí Puedo leer ¿Qué cosas? Habíamos empezado Por el erotismo Y ahora estamos inmersos En una aventura Mucho mayor Tres carabelas Tres, plural Fueron a descubrir Un nuevo mundo Singular Y hoy vamos a hacer Algo singular Tenemos tres regalos Vamos a dejar dos Vamos a dejarlos En singular Elijan ustedes El que quieren quedarse De estos tres regalos Y los otros dos Los eliminamos Aventúrense ustedes Como se aventuró Colón Y elijan un regalo Y dejen dos ¿Ustedes qué opinan? ¿Con cuál se quedarían? Vamos a ver Uno se quedarían con el barbo Otros... Uy, uy, uy Qué barbaridad Ahora Tomeu, Malen ¿Con qué se quedan? La flecha Se quedan ustedes con la flecha Señoras y señores La decisión está tomada Tomeu y Malen Se quedan con la flecha Pues muy bien Vamos Vamos a desvelar El secreto De esta NAO 205 Que decíamos No puede estar más claro Lo dice el eslogan NAO 205 Contigo al fin del mundo Pero tengamos en cuenta Que las NAOs No solo sirvieron para ir Sino también para volver Y como lo que solían traer De América Era oro Aquí tenían El valor redondo De Argentaria Que esta noche A través de una cuenta Vivienda del banco Hipotecario Les ofrecía 13 millones De pesetas Valor redondo De Argentaria Cuenta vivienda Banco hipotecario Y 13 millones De pesetas Oro que venía De América Con este oro Ustedes Y con esos 13 millones De pesetas De ese valor redondo De Argentaria Si que hubiesen podido Y que hubiesen podido ir Al fin del mundo Y varias veces además Tarjetita del fin del mundo Por aquí NAO Santa María Que se va por allá Y todavía tenemos Un regalo Que hemos de descubrir Porque ustedes También lo han dejado El planisferio Que Colón Enseñó A los sabios De Salamanca La tarjeta Recuerden Decía así A finales del siglo XV No existían globos terráqueos Pues bien Acaban ustedes de perder Algo que guarda relación Con los globos terráqueos Con los globos Por su forma Y con lo de terráqueo Por su lugar de origen Nos estamos refiriendo Claro A nuestra querida Ruperta Pero, 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 pero Claro, pero, pero Claro está Ruperta En este programa Tan especial Y sorprendente No puede ser mala Por eso En su interior Sigo Me refiero Sigo leyendo La tarjeta de Ruperta Hasta el final Y la pierden ustedes Haya lo que haya En su interior O dejan la flecha Y guardan la Ruperta Tan sencillo como este Leje tú Leje tú Lecha o Ruperta O sea ¿Con qué se quedan? La flecha Di lo que queda La flecha Dejamos la Ruperta O sea Abandonamos la Ruperta Y seguimos con la flecha ¿Es eso lo que ustedes deciden? Bueno Pues vamos a dejarla Ruperta Decíamos que en este programa Ruperta no podía ser mala Por eso En su interior Les ofrecía Lo más representativo De la familia vegetal Que viño de América Maíz y patatas María Por favor Maíz Maíz Digo patatas Y maíz Que bueno Hoy como no habrá visto Que me quedaba Porque la industria Histográfica Estaba francamente En pañales En el siglo XV Yo creo que podríamos Repartirlos desde el público Lucy ¿Puedes ayudarla por favor? Vamos a repartir Las patatas y el maíz Ya ven ustedes Con qué entusiasmo Se han recibido En nuestro país Esos vegetales Que acaban de llegar De América Ese maíz Y esas patatas Esos productos primigenios Tarjetita que se va por aquí Planisferio Que se va por allá Ya sabemos Lo que contenían Dos regalos Ya sabemos De momento Dos cosas A las que no pueden optar Tomeu y Male Y nos queda todavía Por conocer Muchos, muchos detalles Auténticamente interesantes De esa nueva historia De esa nueva concepción Del descubrimiento de América Pero eso será Exactamente Dentro de unos segundos Ahora nos vamos a publicar Hasta ahora Un, dos, tres Un, dos, tres Dentro de un momento Volvemos otra vez El descubrimiento de América Gracias por ver el video. Un, dos, tres. Continuamos con este especial descubrimiento conectando ahora con uno de los muchos puertos del reino donde se está procediendo a la expulsión masiva de judíos. Nos sigue informando el corresponsal Pérez y Reverte. ¿Qué pasa con el encuadre de esta cámara? ¿Que no está el cámara? Ya. Han expulsado a cámara. Por lo visto era judío. Conectamos con el corresponsal. Esta misma tarde ha comenzado el proceso de repatriación de un gran número de trabajadores extranjeros en aplicación de la reciente ley de extranjería dictada por el temido Corcuerada, inquisidor mayor del reino. Diversos colectivos han manifestado su disconformidad con esta medida. ¿Tiene autorización para estar aquí? Santo enseña. Arturo a Abraham de Pérez y Reverte. Soy corresponsal de la gente. Así que, abrame sus papeles. Pero, oiga, ¿no pensarán ustedes que yo...? Conecta de residencia, permiso de actividades laborales y certificado de pureza de sangre. Oiga, yo no he traído nada, pero se los juro que yo no soy judío. ¡Claro, claro! Ni Bárbara Schengen tampoco. ¡Nada! ¡Al barco como todo el mundo! No, yo no soy judío. Informó para la CNN a Arturo Abraham de Pérez y Reverte. Oiga que no es el judío. ¡Se los juro que no es el judío! ¡Se los juro que no es el judío! España, querida España, que nos das caña con tu desprecio. Lejos de nuestro hogar, tú nos haces marchar. Por no querer perder raza y tradición, Puede una religión con otra religión Ser tan terrible y cruel al llamarla infiel. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te quedas vieja España, llevo tu áspera fragancia Y el recuerdo de tus pueblos, rudo, sol, grises, murallas. ¡Digo adiós! ¡Digo adiós! Pero si lo analizo, tiene ventajas irse al exilio. Piensen, si no es engaño, subir los precios todos los años. Con tanta inquisición y tanta corrupción, y tanto impuesto hasta por respirar. Con tanta beatitud, y poca pulcritud, y mucho aparentar, más sin trabajar. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te quedas vieja España, tus chanchullos y tus trampas, Tu crueldad, tu intolerancia, tus envidias provincianas. ¡Digo bye! ¡Sí, bye, bye! Voy al éxodo, ¡qué guay! De España tan dividida, tan reprimida, yo me auto expulso. España, qué cutre España, qué poca higiene, qué poco gusto. No saben cooperar, ni el tiempo aprovechar, no saben negociar, ni entre ellos pactar. Adiós, Incomprensión América, ¡salón! Vamos ya, lejos de aquí, fundemos Wall Street. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí te quedas bien de toro, puedes ya bajarte al moro, Pero expulsas el tesoro de una rata que está en oro. Vamos ya, que caray, hacia él, el sodomón es guay. ¡Adiós! Buenas noches, Jorvin. Muy buenas noches, Maite, ¿qué tal? Bien, ¿ha visto usted lo triste que se iban? Sí, se iban tristes, el éxodo era la expulsión. Sí, pero al final parece que se iban alegrando. Sí, parece que le encontraban ciertas ventajas a la salida. Se iban poniendo contentillos. Pues mire usted, yo al venir para acá me encontré esto en el suelo. ¿Ah, sí? Sí, pero no entiendo nada, porque si hablan castellano, ¿por qué ponen esto como en inglés? Yo qué sé, ves como raro, como tiene, pone algo así. Ah, el Financial Times. Ah, bueno. Sí, el Financial Times. De acuerdo. Sí, no, no, no lo has leído habitualmente tú. No. Bueno, pero te lo traducí. Vale. Espero que lo entiendas. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Sí, es un ejemplar del Financial Times. Y ciertamente, como decía Maite, tiene razones bastante, si más no curioso. Pero están pasando y estamos viendo tantas cosas curiosas esta noche que una más ya no importa. Hay una tarjetita en el Financial Times que dice, he aquí un ejemplar del Financial Times que debió pertenecer, y no entendemos muy bien por qué, a uno de estos judíos sefardíes que abandonaban España. Y decimos que no lo entendemos muy bien porque el Financial Times es, sobre todo, un periódico inglés. Hasta ahí puedo leer. Colón, cuando se fue hacia América, no tenía muy claras las cosas. No sabía si llegaría a descubrir un mundo nuevo, al que después conocimos todos como América, o si recalaría en las costas de Tipango, la actual Japón, y así descubriría una ruta más corta hacia Asia. Tenía dos opciones, igual que a ustedes, tienen dos opciones en la mesa, y yo se le voy a poner más fácil que a Colón. Dejen una. Y solo tengan una. Dejen un regalo. Dejan ustedes el periódico. Dejan ustedes el periódico. Y seguimos con la flecha. Muy bien. Decíamos que el Financial Times es, sobre todo, un periódico inglés. Si ustedes, momento, que ya han tomado su decisión, no son como los judíos que no sabían seguirse o quedarse, ellos se han quedado con la flecha y han dejado abandonado al Financial Times, decíamos que si unen el Financial Times, la flema británica y el descubrimiento de América, puede que obtengan un curioso resultado. Curioso porque, se lo voy a explicar, Marta, Alejandra, ¿podéis, por favor, hacer pasar la pizarra? Muchas gracias. Aquí tenemos una pizarra, Malen, y usted va a ser tan amable de dictarle a Marta, si usted recuerda, la fecha exacta del descubrimiento de América, tal y como la conocíamos hasta ahora, efectivamente, claro. ¿Recuerda usted qué día era? El 12 de octubre. Dígamelo fuerte, fuerte, es una flecha como el grito de Rodrigo de Trigana. Casi, casi. El 12 de octubre. 12, vamos a escribir, vamos a escribir 12, muy bien, octubre, que lo podríamos traducir por el mes, el décimo mes del año, sí, 12 del 10. ¿De qué año? De 1492. De 1492. Muy bien, esta es la fecha del descubrimiento, tal y como nosotros la teníamos entendida hasta ahora. Alejandra, si eres tan amable, ¿podemos ponerle algún puntito a esa cifra? Pues ya lo ven, uniendo la fecha del descubrimiento con el Financial Times, con la flema británica de haber puesto esa cantidad, resultaba lo que ustedes acaban de perder. 12.101.492 pesetas. ¿Se imaginan lo que hubiese hecho Colón con 12 millones? Oh, qué barbaridad, qué barbaridad. Podría haber descubierto muchos más mundos. Por aquí va la tarjetita. Hay que hacer caso a los periódicos financieros, Marta. Muchas gracias. De todas formas, bueno, son descubrimientos a veces amargos, a veces intran... Por cierto, sí, ya, ya, sí. Me comunican que ya tenemos prevista la conexión nuevamente con don Pedrique de Piqueras, porque parece ser que las naos ya se han hecho a la mar, ya están surcando el mar, y vamos a recibir información en directo desde allí. Adelante, Pedrique de Piqueras. De nuevo, nuestro deseo de salud y bienaventuranzas para vuestras mercedes. Hombre, gracias. Sí. Que os sequen. Ah. Según las últimas noticias llegadas a esta redacción directamente desde la NAO Capitana, parece nos que a bordo acontecen graves problemas. El llantar escasea. Y la tripulación ha vuelto la espalda a don Cristóbal. Como no es deseo de este programa ofrecer a vuestras mercedes imágenes de rechazable mal gusto, hemos rogado a nuestro ilustre autor y comentarista don Antonio Galáñez que narre para ustedes las vicisitudes del gran almirante durante la travesía. Su prosa poética sabrá limar las especias de esta información. Adelante, don Antonio. El almirante estaba a solas frente a la mar Océana, ignorando si más allá del horizonte, más allá del trazo recto y azul, había otros confines. Eso se cuestionaba el almirante. Los fines de los confines. Y la mar inmensa, la infinita mar Océana, seguía muda, muda y callada. Es que no nos dejan en paz. Primero los celtas, luego los vikingos y ahora estos. ¡Ay, caray! Por favor, que alguien cambie de canal, no lo soporto. Ah, pues sí, pero si tiene un verbo cálido. ¿Qué verbo, mamá? El verbo galar, yo galo, tú galas, él galas. Que nadie coma lo que tiran de ese barco. Mirar que urticaria me ha salido. Si es que es horrible lo que consumen, chorizo, morcilla, pavada, callos y morro de cerdo. Vamos a hablar de mi marido, que me dijo que se iba a América y resulta que estos de allá arriba todavía no lo han descubierto. A ver si tirando de esta cuerda puedo parar la carabela, porque como lleguen a América y no la estropean, no dio muerte a estos descubridores. El almirante estaba a solas mirándose sus confines. Ese era el auténtico problema del almirante. Quería que sus confines fueran inmensos, pero no estaba seguro de lograrlo. Mientras tanto, la mar seguía muda, muda y callada. ¡Y este pesado sigue hablando, carayos! ¡Sálvese a quien pueda! ¡Inmersión! Voy a ver llegar los barcos. Estos actos históricos me emocionan. ¿Dónde vas, estúpido? La verdad es que esto de la conquista me resbala. ¡De la conquista! ¡América! ¡América! Me han dicho que con estos que vienen hacia aquí hay que tener cuidado. Toda precaución es poca. Alarmas, cerraduras de seguridad, puertas blindadas y yo por si las moscas no saldré de casa hasta que se vayan. ¡Ay, que no me cierran, coño! Después de semanas y semanas de navegación, por fin al almirante se le engrandecieron los confines. Mientras tanto, la mar seguía muda, muda y callada. Además, este tío se repite más que un ajo. ¡No hay que un aguante! ¡Inmersión! Tienes razón, Marcelo. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Seguro que allá en el barco habrá uno con ganas de decir tierra! ¡Pues, toma tierra! La verdad es que estos brutos de ahí arriba nos van a dejar el mar hecho una cuadra. Eso se nos traen la peste quina, tú. ¡Ay, me han dicho que en una de estas cadabelas vine a Stolfi! Y como quiero verle pasar, yo de aquí no me muevo. Pues yo insisto en que hay que hundir este barco. Mejor ahora que son pocos, que si no a luego se multiplican. ¡Odio muertos, estos descubridores! ¡Talán! 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 Semanas y semanas después, el almirante estaba sobre la cubierta. Y la cubierta, cubierta por los inmensos confines del almirante. Y la mar seguía muda, muda y callada. ¡Tanto hablar! ¡Y ya se han dejado atrás doce islas! ¡Es que no se enteran, eh! ¡Inmersión! Desde luego, los de este programa son unas mantas. ¿No te parece, Emilio? Sí. Y el cronista este se está pasando de la raya. Esto hay que cortarlo por lo sano. ¿Quieren llegar a alguna playa y a mí qué más me da si yo veraneo en la sierra? ¡Mamá, mamá! ¿Por qué no se calla ese señor del barco? Porque tiene el verbo fácil, hija. ¿Y papá cómo lo tiene? ¡Oh, fláxido! Por fin llegó el momento que tanto se esperaba. El almirante encubierta, Rodrigo en la coza. Amanecía y la mar, la mar al fin rompió su silencio. Era una voz, una voz que desde el horizonte le advertía al almirante. Tened cuidado, hombres del viejo mundo. Tened cuidado con venir a tocarnos los confines. Y así empezó todo. Van a llegar, van a llegar y todos nos hundiremos. Yo el primero. Oye, Clara, ¿y toda esta historia del descubrimiento qué tendrá que ver con Pascual? No lo sé, pero seguro que sobre la mesa de Jordi habrán dejado una caja de arroz inflado chocolateado. Ya estás haciendo publicidad. Es que el sabor del arroz inflado chocolate... ¡Cállate, pesada! ¿Cómo eres? Buenas noches, Clara. Redescubrir el descubrimiento podría ser el título genérico, pero siempre es un descubrimiento muy agradable a la hora del desayuno. Descubrir, pues, bueno, unos cereales tan sabrosos y tan crujientes como el arroz inflado chocolateado de Pascual, que además de seguir las normas dietéticas más actuales en nutrición y dietética, pues se pueden tomar con leche, pues se le pueden añadir frutos secos, se le puede extraer una tarjetita del fondo, que también es interesante. Arroz inflado chocolateado de Pascual y tarjetita que dice así. Acabamos de contemplar cómo las carabelas se dirigen hacia América. Aquellas primeras travesías fueron arriesgadísimas, ya que cualquier tormenta podía desarbolar las naves. No les voy a desarbolar nada. Simplemente les voy a pedir, les voy a rogar y les voy a suplicar que de nuevo decidan. Tienen dos regalos sobre la mesa, nos vamos a quedar con uno. Tomeu, Malen... Me muemos con la flecha. Lo suyo con la flecha ha sido un flechazo. Desde luego. Vaya. Se quedan con la flecha. Vamos a ver hasta el final, hasta el fondo. De los confines del mar de la tarjeta, lo que ponía. Decíamos que cualquier tormenta podía desarbolar las naves de aquellas primeras travesías que fueron por ese motivo arriesgadísimas. A la Nau Santa María la impulsaba el viento soplando en sus cinco velas. Pero ustedes podían haber acabado siendo desarbolados, ya que de quedarse con este regalo, hubieran logrado quedarse a dos velas. Dos velas que en realidad eran un sirio pascual y otro sirio pascual. Dos sirios pascuales. ¿Qué tienen ustedes en el fuego, no? Tarjetita de sirio pascual por aquí. Tierra de nadie. Pascual por allá. Pero bueno, ustedes siguen con la flecha y con la intención de que esa flecha llegue a buen término. ¡Qué barbaridad! ¡Hola! Hola. Pues que te doy una toca así, que bien, Javier, que te he marcado, que te he marcado. ¡Jordi, Jordi, Jordi! ¡Viriam, Miriam, 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 Miriam! ¡Oye! ¡Qué salida más española, más hispánica con el revolteo ese, con ese moridillo! ¿Te has dado cuenta, no? Muy bonito. Como yo, que me he dado cuenta que hoy casi te tienes que poner aceite para que te resbalen todas las pegajosas de las azafatas. Sí, es que hemos empezado la historia con el erotismo, pero ahora ha pasado una cosa, no sé si has estado viendo. Sí, sí, lo he visto todo. Sí, y no estás obnubilado. Estoy obnubilado, pero más obnubilado. Sorprendida. ¡Han sudado, lo que han querido! Y yo aguantándome. A mí me ha encantado. Claro, mira, y se cambia de look, mira qué guapo se han puesto, eso sí. Hay que reconocer que el verde se sienta fenomenal, Jordi, que se sienta fenomenal. Y digo yo. Ah, hablando de verde, hay 500.000 pesitas ahora. ¿Cómo que...? Lo primero es que ustedes tienen que dejar que Philips les abra los ojos y luego, una vez que ustedes tienen los glóbulos oculares ya abiertos y pestañeando, comprobarán lo magníficamente bien y con tanta fantasía e imaginancia con que se han desfrazado nuestros queridos chicos y chicas del público. Pero te puedes imaginar, porque claro, yo comuniqué. Y claro, no sé si será historia del erotismo o será algo del descubrimiento. Imagínense ustedes qué cosas pueden aparecer dentro de unos leves instantes cuando yo emita mi silbido erótico. Para que luego, claro, no voy a quedar yo como la única. ¡Todo el mundo de pie, por favor! 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 ¡A la de una, a la de dos! ¡Vamos! ¡Más disfaces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos los que tengan visajes! ¡Todos los que quieran! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues te compramos las tres calabelas. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Se ve con el óptico? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Los demás pizones muy antárticos! ¡Los pinta! ¡Qué fuerte! ¡Una luna! Una India. Que se ha bajado los pantalones y se ha puesto un traje de luna con flecos. ¡Qué lujo de India! Los reyes católicos ya. ¡Ya no, noña! ¡Poya el luna! A ver por allí qué veo. La América descubierta. ¡Una mujer sin rosa! Un aplauso muy fuerte por la felicidad del público. No, 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 no. Jordi. El tema de hoy nuestros jueces van a tener el trabajo doble o triple porque hay que ver qué derroche de imaginancia. Imaginancia elevada al costo en perfectismo. Ya lo creo, muy bien, muy bien. Muy difícil, qué éxito, qué sensación. Que, claro, cada vez que yo digo de semana en semana el tema que va a tocar, pues yo veo los resultados y los efectos. Es que esto es una maravilla, Jordi, es que me da el gana de llenar. ¿De quién serán las 500.000 pesetas hoy? ¿Quién? ¿Si no las quieren cada 1.000 pesetas? Pues ahora mismo lo sabremos. Hoy, fíjate, hoy tengo un pequeño empuzo, fíjate tú. Muy bien. Déjame sitio un poquito. Te pongo el guante por aquí. Me voy a dejar los piños por ahí porque esto está como muy un poco... Sí. Tú empújame y ya intentaré yo así soslayar un poco. A la una, a las dos y a las... ¡Ay, madre! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Ay, madre! 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 Es que no siempre lo hago todos los días. Como me han puesto obstáculos porque ha sido Jordi seguro como le he regañado. Bueno, lo importante es lo que hay aquí detrás, que es el premio gordo de las 500.000 pesetas. Vamos allá. Todo el mundo, por favor, que me ayude, porque yo tengo ya los ganglidos destrozados, a contar como yo. Y los números, el uno, el dos y el tres, los de fís izados. ¿Sabéis lo que es izarse? Ponerse de fís... ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡De acuerdo, venga! ¡Ah! ¡Una! ¡Ah! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Ah! ¡Claro! ¡Aquí es un italiano de los hermanos pibillones, pero con el mayor simbolismo del estodo del descubrimiento! ¡Dos pinzas gigantes de la ropa! ¡Medio millón para ellas! ¡Porque son mujeres! ¡Más suerte! ¡Vamos! ¡Hoy, hoy, 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 por Dios! ¡Aquí es Jesús, colocaron las pinzas! ¡Colocaron las pinzas que hay que mostrarles! Oye, colocáles tal y como. Tú sujetas el cartel, ¿no? Cuidado, a ver, a ver. A ver, chicas, sujetas el cartel. ¿Y ahora? Bueno, esto, claro, hasta que se componen, saludan y se emocionan. ¿Tú pinza cómo te llamas? Belén. Belén, ¿tú pinza cómo te llamas? Belén, Chusa y el cartel. Belén. Belén, Chusa y elena han sido las magistrales genias de este invento, que es un simbolismo maravilloso de los hermanos Pinzones. Y yo creo que se merecen un alaredo. Y ahora tú vas a verme en esta mano, en representación del tío Rónite. Como saben, como todas las noches, Pili quiere hacer entrega de este magnífico premio que Pili... Porque Pili quiere premiar el ingenio con este magnífico... Para gustarles al público, porque claro, ahora que van a hacer... Pili le abre los ojos en la noche. Yo me imagino como vosotras, ahí esperando con las pinzas puestas. 500.000 pesetas, 100.000 pesetas, 200.000 pesetas, 300.000 pesetas. Sigue sumando. 400.000 pesetas, 500.000 pesetas. ¡Bien! Y además, Pili le sorprende todavía más con este... Porque claro, hay que hacer recurso para todo. Este magnífico cassette que Pili les regala. Y además, fijaos que va a pasar los pipas. Les regala esta noche. Pili... Es otro, bueno, un aparato maravilloso. Gracias, Alejandra, un aplauso fuerte. Gracias, Alejandra, un aplauso fuerte. Gracias, y les quitamos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Vamos a ir a otro sitio. ¡Bien! ¡Qué bonita! ¡Los pinzanos de pulgón! Por cierto, yo creo que estamos avistando un nuevo programa en el cual hay un tema también para ganar un buen premio, ¿no? Sí, sí, sí. Como fuego en el cuerpo, Jordi. Es como una pasión que me arde por las entrañas. ¡Fuego también! ¡Fuego! Seguimos con la pasión y con el... ¡Fuego! ¡Señores y señoras! El próximo programa, tema, el fuego, o fire, como ustedes prefieran. Y ya pueden organizarse las neuronas para dar el clavo con el disfraz más original para ganar medio millón de pesetas. De España, de Valencia, de Beria, de... Pero bien, incandescente, que sea chamuscadillo. ¿Comprendes tú? Te invito a un crucero, querido Jordi. ¡Nos vamos al crucero! ¡Nos vamos al crucero! ¡Allá en Estribor hay una isla o tal vez es una roca! ¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! Un, dos, tres, un, dos, tres, dentro de un momento, volvemos otra vez. Un, dos, tres, dentro de un momento, volvemos otra vez. Un, dos, tres, dentro de un momento, volvemos otra vez. Buenas. Desde Tule informamos que los vikingos estamos sorprendidos de la publicidad que se está dando a la expedición española, cuando desde hace mucho tiempo nosotros cruzamos constantemente el océano de una u otra orilla. Recordamos que en época de verano, uno de nuestros más modernos barcos a vela y remo realiza cruceros turísticos a las cálidas islas de Poniente, cruceros de lujo. Además, pueden viajar llevando a bordo su propio caballo. Esperamos que el gobierno español reconozca la rechazable y encubierta campaña electoralista que se esconde tras la EXP-92. Buenas noches desde Tule. Buenas y honorables noches. Saludos a la honorable España desde el imperio del sol naciente. Nuestro pequeño pero hospitalario país está preparado para recibir a los honorables descubridores españoles cuyos juncos y zampanes navegan hacia nuestras humildes costas. Deseamos que durante su travesía no se tropiecen con algún pequeño y desconocido impedimento que les impida llegar directamente a nuestra humilde nación. Hasta pronto. La televisión de todas las rusas quiere dejar bien claro que el almirante que va al frente de las caravelas nació en Vladivostok y se llama en realidad Kolonovko Kolonovic. Por lo tanto, el descubrimiento, como todos los descubrimientos de la humanidad, será llevado a cabo por un ruso. Paréceme que ha llegado el gran momento. Sí. ¿Sí? ¡Sí! Sí. Me comunican que ya podemos pasar conexión al corresponsal en la Nau Santa María. Disculpen. Es que a mí esto de los barcos... Dada la eminente proximidad de la costa, un ayudante de navegación está decidiendo cuál ha de ser el afortunado marino que dé el grito de tierra. El siguiente. El siguiente. Tierra. Dígalo otra vez. Vamos. Tierra. No. Tierra. No. Tierra. Tierra. ¿Eh? Otra vez. Tierra. 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 No, por favor, lea el guión. ¿Qué dice ahí? Tierra. Diga tierra. Tierra. Perro, marana, tierra. Por casualidad es usted gangoso, ¿no? Sí, señor. Pero ¿por qué no me habéis hecho una preselección? A ver, siguiente. Necesito espacio. Escúcheme, escúcheme. ¿Ha oído lo que le he dicho a su compañero, no? Tierra, ra, vocalice, tierra. Que la voz salga limpia, sonora. Tierra, tierra, vocalizando, abriendo la boca, la boca. Tierra, va. Pero ¿qué hace usted? Pero ¿qué hace? Esto es expresión, expresión corporal. La expresión corporal es muy importante. Mire, señor, llevo años, llevo años estudiando para esto. He dado clases con un profesor extranjero. El siguiente. El siguiente, el siguiente. Recuerde usted que el grito de tierra debe salir de dentro, ¿no? Tierra, tierra, tierra. Es la culminación de un deseo. Tierra. Debe ser un grito, casi un grito animal. Tierra. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No puedo motivarme. Ya Stanislavski decía que la base de la interpretación es la motivación. Pero si no hay que motivarse, no hay que motivarse. Hay que hablar por derecho. En esto consiste todo. En hablar por derecho. Inténtelo. No me puedo motivar. Y ya decía Stanislavski, como le decía antes, que todo lo que rodea la interpretación es... La motivación es esa base. Si no consigues una buena motivación, no puedes hacer nada. Y perdóneme que le hable en estos términos, pero sin motivación no hay interpretación. Recuerde que Stanislavski, en su primer libro... Bueno, se acabó, ¿no? Va, el siguiente. Que pase el siguiente. No sé para qué hacen tanto casting. Si al final el papel se lo va a llevar Immanuel Arias. Parece ser que por fin se ha tomado una decisión. Lope, Núñez, Álvaro, Padrique y Yañez. Un paso al frente. Muchas gracias por haberos presentado a la prueba. Se os tendrá en cuenta para otra ocasión. Tal vez cuando monte los miserables. ¿Podéis retiraros? Rodrigo, tú lo harás. Le agradezco a usted y al almirante Colón. No es Colón. Es Colón. Estoy tan nervioso. Pues tranquilízate. Tranquilízate porque el público espera mucho de ti. En los estrenos hay siempre muchos nervios. Ya verás lo que dirán mañana los periódicos. Suerte, chico. ¡Suscríbete al canal! She walks into a room and didn't know she's uncommonly rare, very unique, parapetetic, poetic, and chic. She walks into a room and didn't know from her vanity, poise, effortless world. She's a special girl. Stoling. Can't help all of her qualities. Hey, Stoling. Loaded with charisma is my jonsily, soundering, avalanche, shabla, that boy. Singular sensation, every little step she takes. One. Frilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you. No blue one. Only give a present and you can forget the rest. Or the girl the second best to the side. Who sighed, give her your attention. Do I really have to mention? She is the, she is the, she is the one. The next Grito of Tierra is sponsored by Cofres Ballesto. Todo un descubrimiento. Bueno, Jordi, aquí te traigo este catalejo. Se le debe haber caído al pobre Rodrigo de Triana porque debe estar hecho polvo de tanto subir. Ya lo creo. Muchísimas gracias por traerlo, María. De nada. Gracias. Catalejo con el que tal vez Rodrigo de Triana vistó tierra y exhaló más que gritó tierra. Vamos a leer la tarjetita que en el catalejo venía de herida y que dice así. He aquí un catalejo seguramente parecido a este fue el que permitió a Rodrigo de Triana ser el primer europeo que avistase las costas del nuevo mundo. Ya está ahí, podemos leer. La verdad es que con el grito de Rodrigo de Triana, avistando el nuevo mundo, acaba esa gesta, esa hazaña importantísima dentro del mundo y de la civilización que es el descubrimiento. ¿Qué vino después? Bueno, prácticamente todos conocemos lo que vino después. España, los españoles, aportamos a aquella tierra nuestro lenguaje, nuestra arquitectura. En definitiva, la cultura del viejo mundo. Pero ahí los descubridores se encontraron también con pueblos que tenían grandes lagunas culturales, como aquellos pueblos que poblaban el altiplano, por ejemplo. El cóndor pasa. Me ponga donde me ponga, siempre tengo la desgracia de que pase un cóndor. Claro, que también los descubridores encontraron en esas tierras otras culturas. Todos vemos, según finding. ¿Qué pasa? Cerro. ¡Gracias! 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 Y hoy empieza el sueño americano, con el pato Donald, Cristal y el Castro, tenemos banderas y joyas doradas, vosotras en cambio hay brato quemada, y que estas de chicas, por fina y turistas, nos van a vivir y dar. ¡Español es suerte! ¡Hola Daddy! ¡Hola Lucy! Dice Lucy que nos trae esto desde América. Dice que es maravilloso, que es fantástico y que además es elegante. ¡Sí! ¡Sí! Para ti. ¿Es la mejor en el mundo? Es la mejor en el mundo todo. Dice que es lo mejor del mundo. ¡Sí! Muchas gracias Lucy. ¡Todo bien! ¡Adiós! Pues ya lo ven ustedes, tanto esfuerzo, tantas naves, tantas vidas, tantos afanes, tantas luchas, tantas guerras, odios, rencores, amores, todo, todo ha venido a derivar en esto. Esta es la verdadera civilización y conquista del orbe terráqueo. Los seres de hoy en día no sé si estamos más hamburguesados o más hamburguesados. La hamburguesa sí es la dominación universal, pero de todas formas esta hamburguesa que nos ha traído Lucy desde esa tierra descubierta trae también tarjetita que paso a leerles a continuación y que dice así. Acabamos de escuchar a nuestro ballet y nuestras ajapatas cantar las excelencias de una colonización que siglos después hizo posible el pato Donald, el chicle, Michael Jackson y las hamburguesas. He aquí una hamburguesa, algo muy, muy, pero que muy apetitoso, pero que en el siglo XV aún no se conoció. Hasta ahí podemos leer la información que nos ha llegado con la hamburguesa y seguimos teniendo en la mesa tres regalos, o tenemos ahora, mejor dicho, en la mesa tres regalos realmente. La flecha de López de Schwarzkopf, el catalejo de Rodrigo de Triana y esta hamburguesa que vino de ese nuevo mundo civilizado ya y que nos intenta civilizar a todos con la hamburguesa. Y bueno, vamos a seguir nuestro programa tal y como empezó. Tres regalos, despréndanse ustedes de dos y quédense con el que de verdad quieran, porque estos son los tres últimos regalos, efectivamente. Hay quien opina que la flecha, hay quien opina que el catalejo, hay quien opina que la hamburguesa, pero la decisión es suya. Atención. Se quedan ustedes con la flecha, definitivamente se quedan con la flecha. Se quedan con la flecha, señores y señores. Se quedan con la flecha. Bueno, y tenemos estos dos regalos que van a pasar a ser secreto de sumario, que me los voy a quedar yo. Bueno, en realidad, el de la hamburguesa, yo, yo, perdonen ustedes, soy un amante de la buena mesa, con civilizaciones nuevas o antiguas, yo con hamburguesas realmente no tengo mucho que ver, o sea que por favor, vamos a retirar la hamburguesa. Muchas gracias. Del catalejo sí les puedo dar alguna pista para que ustedes vayan quizás más dirigidos como la flecha de López de Suarco, tierra a tierra. Decíamos que este es un catalejo, que seguramente parecido a este fue el que permitió a Rodrigo de Triana ser el primer europeo que avistase en las costas del Nuevo Mundo, pero un catalejo no es otra cosa que un instrumento óptico y cuando en este programa se habla de óptica, solo hay un nombre. ¡Multióptica! La colección de gafas Ducci de multiópticas, lo más selecto del diseño italiano firmado en exclusiva para usted. Unas gafas en vanguardia de la moda que multiópticas le ofrecen exclusiva, garantizadas por un año en sus más de 250 establecimientos en toda España. Colección Ducci de multiópticas, alta definición, pero aún hay más. Sí, 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 aún hay más, aún hay más, porque multiópticas les ofrecía, bueno, les ofrecía algo muy importante con lo que hubiesen visto ustedes muy claro, muy nítido su futuro. Hubiesen visto de una forma clara, nítida, perfecta y tranquilizadora su futuro. Pero no lo van a saber, porque me lo voy a guardar yo. Catalejo, Marta, gracias. Y bueno, la verdad es que López de Swarkov y sus huestes han logrado en ustedes un auténtico flechazo. Prácticamente desde el principio ustedes se han quedado con esta flecha de punta caliente. Tal vez porque creían que era un apartamento o que era el coche, ¿no? ¿No? ¿A ustedes qué les decía mal en su corazón de descubridora? ¿Que este podía ser el apartamento o el coche? No, pues mire, yo ya sabe que no miento jamás, yo les puedo decir que en el programa de hoy no había apartamento, no hay apartamento. Y que esto no es un coche. O sea que, paso a leerles a continuación, lo que ustedes han ganado. Y que dice así, como acabamos de ver, López de Swarkov explicó el ejemplo de esta flecha, tierra, tierra de alta tecnología, lanzada por Alfredo Antonio Rebollez. Hablando de flechas, como tres flechas se lanzaron las carabelas hacia América, y como tres flechas han venido hasta aquí, no uno, sino estos tres fenomenales coches. ¡Aplausos! ¡Tres fenomenales coches! Tres magníficos modelos de la gama Peugeot 106. El Peugeot 106 XR, el Peugeot 106 XT y el Peugeot 106 XSI. Tres versiones que resumen los últimos avances tecnológicos en el mundo del automóvil. Para disfrutar en libertad la sorpresa del espacio, del equipamiento y de la potencia, con un nuevo concepto de estética y confort. ¡Aplausos! 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 Bueno, hemos descubierto muchas cosas hoy, pero por favor, no nos olvide el próximo viernes, descubriremos con ustedes el juego. Ahí estaremos. De nuevo con la emoción y con la alegría de... Hasta el viernes. ¡Adiós! 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 ¡Te esperamos en la próxima función! ¡En un, dos, tres! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!